Encontexto.com A esta hora, actualizamos las noticias en Encontexto.com Cartagena amanece con tiempo seco, un sol radiante y una temperatura que según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas para hoy se prevé entre los 26 y los 29 grados también vientos variables en las próximas horas de 4 a 10 nudos y una altura de la ola de hasta un metro Hoy pueden salir a reaprovisionarse de alimentos los ciudadanos cuyo dígito de cédula termine en 7 Contexto.com Hasta el 31 de diciembre podrán cancelar multas y deudas de tránsito los morosos obteniendo hasta el 50% de descuento sin pagar intereses La decisión la adoptó el Departamento de Tránsito de Cartagena de acuerdo con una circular emitida por el Gobierno Nacional También los dudores podrán acogerse a acuerdos de pago en este mismo término previsto por la ley y podrán realizar convenios de pago financiando sus cuotas hasta 12 meses En otras noticias de Cartagena, la heroica se acerca peligrosamente a la cifra de 500 personas muertas por el COVID El Instituto Nacional de Salud reportó 11 decesos en la heroica en las últimas horas con lo cual se llegó a 459 personas fallecidas En las últimas horas también los contagios volvieron a dispararse para llegar a los 182 nuevos y un total de 15.235 personas positivas para COVID El Departamento de Bolívar registró 76 contagios nuevos y llegó a los 17.624 Turbaco con 584 positivos y Magangue con 483 contagios le siguen a Cartagena en su orden También la cifra de personas muertas de 380 es una de las más altas registradas en Colombia en los últimos días y los contagios generales suman ahora 267.055 personas en el país incluyendo los 8.670 que registró el Instituto Nacional de Salud Nuevos Contexto.com Un juez de control de garantías empezó a judicializar a estas 17 personas capturadas en las últimas horas por el gaula de la policía La Armada y el Ejército en más de 30 allanamientos hechos en fincas, veredas y municipios en el sur de Bolívar Todos los capturados según las autoridades pertenecen al grupo Luis José Solano Sepúlveda del ELN y son acusados de varios delitos Contexto.com Increíble, después de 10 años de la justicia colombiana ni absuelve ni tampoco condena a la hoy exalcaldesa de Cartagena, Judit Pinedo Flores y a una de sus funcionarias por la aparente venta ilegal de una playa en el turístico sector de Boca Grande La Fiscalía pidió en la audiencia pena privativa de la libertad contra la exmandataria por comercializar a juicio del ente investigador un pedazo de playa que pertenecía a la nación por más de 200 millones de pesos La audiencia se espera que se reanude en las próximas horas Contexto.com Noticias del Caribe colombiano después de 18 horas ininterrumpidas expertos lograron sacar de la zona el barco que se encontraba en Bocas de Ceniza encallado La embarcación con más de 40 mil toneladas de sustancia química fue movilizado a un lugar seguro y se hizo una especie de barrido para confirmar que no hubiese escape tóxico al mar Finalmente la solidaridad de los colombianos volvió a hacerse evidente por el conductor de este camión que hace varios días perdió su carga y vio como le destruyeron su vehículo al borcarse en la vía que de Cartagena comunica con Barranquilla Muchos ciudadanos de gran corazón se hicieron o le hicieron mejor realidad a su sueño de volver a tener su camión y en la ciudad de Medellín se lo entregaron en las últimas horas totalmente arreglado y pintado La felicidad del conductor fue tal que se ganó los aplausos y las ovaciones Los hechos más destacados de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana y usted los ve a través de Encontexto.com